Antes mi vida era un infierno. No encontraba ningún producto que me hiciera volver a la vida. No quería salir a la calle. Me daba vergüenza recibir el delivery. I put a spell on you. And now you're mine. Hello, fellow. My name is Willebrand. Watch out! ¿Qué haces con mi alcantía? Es que hay que pagar internet. ¿Me estás escuchando, hijito? Sí, ma. Sí, no te escucho. Te corta. Te amo. Chau. No, tanto me huele. Sí. Disculpame, soy yo. No me huelas, no me huelas. Soy yo. ¿Sabés qué pasa? Que hace tres días que no me baño, Leticia. Bye, bye, bye.